Como presidente de la Corte Suprema de Justicia, tengo para informarles a ustedes y al país que sesionamos en condiciones de normalidad, adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos para ser declarada como elegida la nueva Fiscal General de la Nación, que conforme a nuestro reglamento se requiere una mayoría de 16 votos. La Corte continuará cumpliendo con su función constitucional en el marco de este proceso en nuestra próxima sección ordinaria de Zaragoza. Esas fueron las palabras del señor Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia con relación a la elección de fiscal. Según sus palabras y lo que acabaron de escuchar, trabajaron durísimo. Hoy, desde las 9 de la mañana, hicieron dos sesiones de votación, dos rondas de votación y no fue posible elegir la nueva Fiscal General de la Nación porque ninguna de las tres lograron obtener la máxima votación para ser elegida, como lo manda la ley, que son unos 16 votos de los togados. Entonces se cumplió lo que muchos estaban esperando. Unos esperaban de que no se eligiera y otros de que sí, pero eso ya estaba cantado, mis amigos. Aquí ya lo había dicho, yo ya lo había dicho, que era imposible. Difícilmente la Corte Suprema de Justicia iba a escoger a la Fiscal General de la Nación, faltando solamente dos días hábiles para que termine el periodo el señor Francisco Barbosa. Eso lo dije claramente aquí en varios programas y en varios videos hablando con la gente y pasó precisamente no se dio la elección, la escogencia. Esto pues tendrá celebrando a algunas personas que ya sabían lo que iba a pasar y otras estarán un poquito molestas porque a pesar de que hubo tanta presión no se dio la escogencia. Así las cosas, mis amigos. ¿Cómo está el panorama? Entonces Colombia sigue sin Fiscal General de la Nación a partir de este momento y lo que tenemos ahora también es que automáticamente oficialmente la nueva fiscal a partir de la próxima semana será la señora Marta Mancera, la que venía ejerciendo como vicefiscal pasará a ser la Fiscal General de la Nación encargada a partir de la próxima semana porque recordemos que Francisco Barbosa, el actual fiscal, va hasta el día 12, el día lunes 12 de febrero y el día martes 13, uy, martes 13 de febrero, martes 13, si lo escucharon martes 13, precisamente el martes 13 de febrero se posesionará la señora Marta Mancera, esa misma vicefiscal que la misma fiscalía le ha archivado casos de investigación por narcotráfico. Será nuestra fiscal encargada a partir del día martes 13 de febrero, repito martes 13 y a partir del martes 13 no sabemos cómo será el rumbo de la fiscalía o cómo seguirá ese rumbo en torno a la justicia y a lo que los colombianos estamos esperando. ¿Que cuándo se quedará Marta Mancera encargada de la fiscalía? No sabemos, hasta que la Corte Suprema de Justicia en su enorme sabiduría en los próximos meses o qué sé yo cuánto tiempo, en las próximas sesiones puedan escoger a la nueva fiscal general de la nación, que por el momento no sabemos cuándo, lo único que sabemos es que será el próximo 22 de febrero la próxima sesión o el próximo intento para que una de las tres candidatas pueda obtener la máxima votación, 16 votos como mínimo, para poder quedar elegida como fiscal general de la nación. Dejemos hasta acá, dejen sus comentarios, sus opiniones, compartan el vídeo y nos veremos pronto en un próximo vídeo.